Buenas gente, ¿cómo va? Estamos aquí en PES 2018 y bueno chicos, a petición popular porque varios de vosotros me lo habéis pedido y bueno yo creo que era el conveniente, vamos a traer las combinaciones de ojeadores del representante de la liga española, ¿vale? Que no son demasiados y hay una combinación más que interesante de bola dorada, tenemos 4 combinaciones al 100% de plata y tenemos 4 combinaciones al 50% de oro, pero una es que con una combinación sacamos 2 jugadores, ¿vale? Que justo están en este representante, así que ahora lo veremos, antes de todo chicos a ver si llegamos a los 150 likes, ¿vale? Que siempre se agradece, ya lo sabéis, que es importantísimo para el canal, los likes hacen que el canal mejore, que los vídeos mejoren y que todo el contenido mejore, así que bueno, antes de todo creo que ahora mismo os voy a poner arriba a la derecha, ¿vale? Una pequeña pregunta para que respondáis en una tarjetita, si queréis que traiga las combinaciones de ojeadores de la liga italiana y de la liga inglesa, ¿vale? Supongo que será con un sí y un no, ¿vale? Básicamente porque no lo voy a hacer si no interesa, recuerdo cuando vinieron los leyendas del Inter y el Milan, que si lo queríais Y luego traje el de Netbet del Piero y fue fatal ese vídeo, así que para hacer contenido que no queréis que traiga al canal, pues me lo decís y ya está ¿Vale? Venga, vamos al lío chicos, el primer jugador de todos es Ideye, ¿vale? Que tiene una combinación al 100%, así que vamos a poner Liga, ¿vale? Fácil, Liga Española Ponemos aquí así, pum pum, y Región Continente África, ¿vale? Perfecto, y le añadimos aquí finalización como habilidad, ¿vale? Y lo tendríamos, solo tiene una combinación, por lo tanto, como finalización, sí, 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 ah, vale Estaba buscando habilidad como habilidad, ¿no? Vaya lío Bueno, pues aquí tenemos a Ideye, el 77 de media Representante no me desagrada justamente porque trae jugadores de 77 para arriba, ya os lo dije Y vamos con el siguiente que es Radoja, ¿vale? Mantenemos Liga Española Y ponemos aquí medio centro defensivo como posición Bien, perfecto Y le cambiamos la habilidad Y le ponemos destreza en ataque, ¿vale? Y aquí lo tenemos, chicos Fácil, Rados ya, ¿vale? Yo ya tengo a los dos Siguiente jugador, Sebastián Corchia, del Sevilla ¿Vale? Mantenemos Liga Española Eso ya lo sabemos Y aquí le ponemos posición lateral derecho Bien Fácil Y le cambiamos la habilidad y ponemos efecto, ¿vale? Habilidad Efecto Perfecto, ¿vale? Encima rima, ¿vale? Genial Estoy mirando y ninguno de ellos tiene un... Vale, perdón Sí, 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 sí Tengo que recular, chicos Porque Rados ya tiene otra combinación Que es con el que la saqué, ¿vale? Lo pongo por aquí para que lo veáis ¿Vale? Es verdad, es verdad Es que ya decía yo, algo me fallaba Estaba yo ahí y tal Y como lo tenía confiado ¿Vale? Es pos... Es novedad, ¿no? Posición ¿Vale? Medio centro defensivo Muy bien ¿Vale? Ponemos aquí destreza en ataque Este es Rados ya, otra vez, ¿vale? Lo que pasa es que este no utiliza Destreza en ataque No utiliza el tema De la Liga Española ¿Vale? Lo digo por si queréis Altura 1.85 más Y ya lo tenemos ¿Vale? A Rados ya 100% es así O de la otra manera como os lo he traído ¿Vale? Que es simplemente cambiar Liga Española Por 1.85 más ¿Vale, chicos? Que yo creo que no tiene tanta dificultad Así que, bueno Nos queda un plata ¿Vale? Un plata al 100 ¿Vale? Solo nos queda un plata al 100 Así que vamos a verlo ¿Vale? Que es Inui ¿Vale? Vamos aquí Vamos aquí Y aquí Perfecto Vale, pues Liga Española ¿Vale? Esto lo tenía que haber hecho en su momento Pero Pero bueno Es que Cuando lo ves y tal Es mejor rectificar Y que quede el vídeo así Que Que no lo traiga, ¿no? Sinceramente ¿Vale? Así que Aquí ponemos región continente Asia-Ceanía Vale, he visto que Inui Tiene dos combinaciones Estoy muy acostumbrado A que los jugadores Solo tengan una Que al final en este Pues me la he comido Y por posición Ponemos extremo izquierdo ¿Vale? Pam, pam, pam Bien Entonces Inui Como tiene otra ¿Vale? La vamos a cambiar Y es cambiar su posición De extremo izquierdo Por la habilidad de Control de balón ¿Vale? Pam, pam, pam Control de balón Control de balón Muy bien Aquí lo tenemos Genial Vale, pues aquí está Inui ¿Vale? Lo tenemos fácil y para toda la familia Y nos vamos con los oros ¿Vale? Eh, los oros Voy a, voy a hacer Los dos que son Eh, normales ¿Vale? Y luego traigo el combo Perfecto ¿Vale? El último traigo el combo Perfecto Vale, nos vamos con Eh, Cholak ¿Vale? Le ponemos aquí de grado Cuatro estrellas Ponemos obviamente Liga española Porque la mayoría Lo, lo, lo portan Ya lo habéis visto ¿Vale? Así que ponemos Liga española Cuatro estrellas Ponemos de cuatro estrellas También Asia Oceanía ¿Vale? Región continente Asia Oceanía Muy bien Y aquí le ponemos De cuatro estrellas Eh, control de balón ¿Vale? Como primera Es control de balón Bien Nos viene con Inui Qué fuerte Es verdad Es verdad Es verdad Ojo Ojo combo Inui Con Cholak Cuidado Chavales Vaya temazo aquí Pues Eh, no voy a traer la otra Creo yo Bueno, la traigo Para que la veáis Pero esta es la clave Es cambiar control de balón Por media punta Vale, pero No, no, no lo había visto Claro, no me había fijado Con el Alseri Pero vamos Chicos Eh, no, eh La que he enseñado antes Y tenéis un combo wombo Está muy bien Eh, podéis Este es prácticamente Un representante Que podéis sacar Todo lo que hay Fácil, fácil, fácil Vamos con el siguiente Que es Pablo Sarabia Vale Eh, mantenemos Liga española Ponemos interior derecho Como posición Vale, pues igual Que el combo este De Cholak Eh, tenemos otro combo Con otros dos jugadores Que ahora los voy a traer Vale, interior derecho Pablo Sarabia ¿Quién me ha quedado? Encima Inui Era el siguiente a Cholak Así que lo he hecho bien Porque iba a ir con Los otros dos Vale, venga Ah, no me enrollo Luego decís que soy muy pesado hablando Venga, y el siguiente Resistencia Habilidad Resistencia Pam, pam, pam Resistencia la tenemos Tal que aquí Vale, perfecto Ya está Y tenemos a Pablo Sarabia Con Stuani Vale Eh, es un bronce O sea que lo podemos sacar Con lo mismo Pero de dos estrellas Así que en este representante Los 80.000 GPs Que hay para ahorrar Pues se pueden ahorrar Facilísimamente Vale, vamos con el último combo Que es Sandor Ramírez Y Lucas Pérez Vale Que son Eh Dos jugadores Que son oro Y que tienen la misma combinación Al 50% cada uno O sea que Si sacas uno Luego sacas el otro Vale, y la española Posición delantero centro Vale Bien Y nos vamos con la última Vale En la última Que es Efecto Vale Habilidad de efecto Yo estoy ahí pendiente De conseguir un efecto Y ya tengo los dos Vale, ya tengo a Sandro Y Lucas lo tuve en su momento Así que nos vamos a despedir con ellos No tienen más combinaciones Ya veis que es Sandro Ramírez Vale Que también está en este representante Y Lucas Pérez Los dos están en el representante Lo mismo con Inui y Cholak Vale Así que son 80.000 GPs que podéis ahorrar Que está muy bien Vale Porque Eh Son 100 Es un millón Pues 80.000 Oye Pues por Estas combinaciones Que son sencillitas Yo creo que está bastante bien Me parece a mí Que es Cuanto menos interesante Vale A ver si llegamos a los 150 likes Chicos Vale Que se agradecería muchísimo Yo creo que ya no tengo mucho más que decir En este vídeo Lo único que me gustaría Es O sea Habré puesto la tarjeta No sé si la voy a volver a poner aquí Pero no Yo creo que lo voy a hacer todo unificado Entonces donde os he dicho El tema de la tarjeta Allí os pondré Si queréis que traiga Las combinaciones de ojeadores De la liga italiana Y de la liga inglesa Vale En cuanto traiga este vídeo Tendré información Para ponerme a hacer el vídeo Vale A buscar todo Vale Más que nada Porque sé que a lo mejor traigo esto Y tiene mil visitas Por decir algo Que no lo creo Porque ha bajado mucho El ritmo del canal Pero Por un casual Este tendrá Muchas más visitas Y si los otros No los queréis Pues No tendrán tantas O no lo querréis No os interesará Entonces Hacer contenido Que no queréis Pues yo creo que Lo adecuado es no hacerlo Nada más por mi parte chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dejar un like He puesto una meta Pero bueno Si se llega bien Y si no No pasa nada El apoyo que le dais al canal Es Vamos Eternamente agradecido Y Lo único es Podéis poner un comentario Si queréis En la descripción tenéis Mi canal de Twitter Mi canal de Twitch Bueno Mi red social de Twitch Al revés Mi red social de Twitter Mi canal de Twitch Y mi canal secundario ¿Vale? Por si queréis seguirme En algún sitio externo Que no sea este canal de PES Y ya está Nada más por mi parte Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!